Saludos, mi nombre es Equipo Delta, bienvenidos a la última parte de mi curso de Medivang, acompáñame. Ok bellezas, en este último tutorial te voy a enseñar un truco para trabajar con la herramienta recorte y carpetas para que puedas dibujar tranquilamente sin salirte de los márgenes y trabajar por capas. En el panel de la derecha tenemos las herramientas capa, en ella puedes ver y puedes ajustar la opacidad de cada una de ellas, como pueden observar, manipulas, aquí es donde puedes manipular la opacidad por si quieres hacer un calco, esa capa le ajusta la opacidad a un tono más claro y puedes aperturar otra capa para dibujar sobre él. La herramienta recorte, que es la que vamos a utilizar y vamos a utilizar también la opción carpetas y agregar capas. Vamos a abrir una carpeta y voy a meter el boceto ahí, ¿por qué? Porque si de repente queremos cambiar el color de la línea es bueno tenerla dentro de una carpeta y solo el cambio que hacemos es para esa sección. Lo más recomendable es que trabajes cada color en una carpeta diferente y por capas separadas, es decir, vamos a empezar a rellenar de color a Shadow. Abrimos una carpeta nueva, dentro de esa carpeta abrimos una capa y procedemos entonces, yo uso mucho la herramienta bote de pintura para proceder al relleno de color y todo lo que corresponda a ese color yo lo voy a usar. Voy a usar otro color, entonces aperturamos una carpeta nueva, aperturamos una capa nueva y procedemos a usar el otro color. Y vamos rellenando, como ven es sencillo, nada estresante. Ok, y lo que les quería mostrar es lo siguiente. Supongamos que ya terminaste de dibujar y de rellenar de color tu diseño. Entonces, quieres seguir aplicando detalles sobre él, vamos a acercarnos un poco. Muy bien, supongamos que acá quiero seguir trabajando sin salirme del margen, de una forma cómoda. Entonces, abrimos en esta carpeta donde queremos trabajar con el color, abrimos una capa nueva y vamos a seleccionar la opción recorte. Bien, entonces, acá pueden ver que podemos trabajar tranquilamente sin salirnos de los márgenes. Yo me puedo ir a cualquier espacio que no me voy a salir del margen. Mi pulso está desastroso y yo estoy dibujando con el ratón. Ustedes saben que uso una tableta gráfica. Bien, si quieres ir trabajando con colores diferentes, te sugiero entonces que sigas trabajando con capas separadas, aperturas una nueva capa y sigues trabajando tu diseño. Puedes borrar, puedes hacer todo normalmente como si estuvieras trabajando en una sola capa. De esta manera, amigos, ustedes pueden trabajar muy cómodo con MediBank sin salirte de los márgenes. Como puedes ver, es un proceso muy sencillo y que te puede ayudar mucho a la hora de dibujar. Espero que te haya servido de utilidad. Entonces, si te gustó, suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que te avise de cuando estoy subiendo mis nuevos videos. Hasta luego. Hasta luego.